¡Hola! Bienvenidos a Significado de los Sueños. En esta ocasión hablaremos sobre el significado de soñar con zombies. El significado de soñar con zombies engloba falta de personalidad, vulnerabilidad, inseguridad, permisiones irracionales y un comportamiento inerte, entre otros de atención inmediata, anuncios totalmente concernientes a tu temperamento, las carencias que existen y requieren ser fortalecidas en tu identidad. ¿Qué significa soñar con zombies? Soñar con zombies o con muertos vivientes traídos a la vida mediante conjuros nos advierte de compañías que conductualmente son peligrosas y de personas poco confiables, malintencionadas, manipuladoras, intentando conferirnos sus paradigmas. Nos revela escasez de propósitos desde en por la vida y mínimo sentido de identidad y nos alerta acerca de cuán manejable podemos estar siendo ante quienes dedican sus vidas a hallar individuos que zombificar. ¿Qué significa soñar que estoy en un apocalipsis zombie? Soñar con epidemia zombie y no haberte visto como uno en tu pesadilla revela que en ese ambiente en el cual mayormente interactúas últimamente, ese al que recientemente comenzaste a frecuentar por simple casualidad o la invitación de alguien más o al que hace poco has llegado porque estás en un nuevo trabajo, visitas con regularidad para entablar nuevas amistades, en efecto está infectado. No de zombies como tal, al menos no en apariencias. No obstante, si lo está de personas que comparten, alimentan entre sí y transfieren a quienes se les acerquen por extensos progresivos periodos una doctrina que además de no ser para nada afín con la tuya es una ideología que no te es conveniente adoptar y ya has comenzado a adquirirla como propia. Se está colando en tu organismo rápidamente, en cuestión de un pequeño lapso de tiempo serás un zombie más. Mecanismo de autodefensa activado por tu subconsciente a través de ese peculiar contexto de soñar con el fin del mundo, que no tiene otra intención más que la de prevenir, evitar que te conviertas en quien bajo ninguna circunstancia te gustaría ser y que en simultáneo de llegar a serlo derivaría un declive en tu vida, del que te sería considerablemente difícil emerger. Riesgo inminente de perder tu identidad percibido por tu lado supremo, por el cual en definitiva tendrás que deducir de qué lugar se trata y vetarlo de tu itinerario enseguida y tajantemente, tan diplomático te sea posible. Si quieres conocer más sobre el significado de esta representación onírica, te quiero recomendar que vayas a la descripción de este vídeo, he allí toda la información pertinente a esta representación onírica. Nos despedimos por ahora acá en significado de los sueños, sin antes pedirte que por favor me regales un buen like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima!